Estoy viendo un comunicado, Jairo, que salió hace unos minutos ya de las Cortes Suprema, Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura y dicen lo siguiente Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades que de verificar se ponen en riesgo la independencia de la rama judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia. Demandamos del Gobierno Nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor y solicitamos a la Fiscalía adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer una situación que afecta directamente al magistrado Ibañez, su señora esposa y a su equipo de trabajo a quienes expresamos nuestra solidaridad y respaldo. Quería leerle este comunicado, Jairo. Sí, eso acaba de salir. Doctor Robledo, sí, déjeme, que estaba levantando la mano, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué impacto tiene esto en la rama judicial? A ninguna persona en el país se debe interceptar de manera ilegal porque es un delito y tiene cárcel. ¿Pero por qué esto está enfocado hacia la rama judicial, hacia las Cortes? Entre otras cosas, allí se va a debatir en los próximos días la reforma pensional que va a firmar el presidente en los próximos días. Doctor Robledo. Yo quisiera regresar un instante, Jairo, al tema antes de la afirmación del doctor Petro que dice para la base de toda culpa que la Dirección Nacional de Inteligencia ni siquiera cuenta con aparatos de interpretación. Y sabemos que el doctor Arrula, que ha sido víctima de estas cosas y es conocedor, pues nos acaba de esclarecer en mi interpretación que el doctor Petro nos trata a los colombianos como unos idiotas, como unos imbéciles, que no somos capaces de entender ni de averiguar porque resulta que esos aparatos, lo que se deduce de lo que yo he oído aquí es que los venden en cualquier esquina, en cualquier parte se consigue un aparato de eso. Entonces el presidente Petro irrespeta a los colombianos cuando nos sale con una respuesta como esa. Porque claro, nosotros, o por lo menos en mi caso puedo averiguar, pero es probable que un número grande de colombianos resulte engañado con esa respuesta. Y en relación con lo segundo, digamos esto, a mí no me sorprendería que eso estuviera ocurriendo porque es que el talante autoritario del doctor Petro es bien conocido. Él todo lo quiere resolver como a las patadas, ¿cierto? Entonces él y todos los que lo rodean son puros, absolutamente perfectos y no dan ni siquiera el chance de investigar. Entonces esta es una manera de amedrentar a la justicia. Que no es la primera vez que lo hace. Es que la conducta de él frente al tema de la separación de los poderes es absolutamente inaceptable. Yo creo que aquí nos tenemos que unir todos y una explicación al público. El presidente de la República no es un rey ni un emperador, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Hay separación de poderes. El poder ejecutivo es un poder con limitaciones. El poder legislativo es otro. No tienen por qué comprárselo ni corromperlo. Pero además la justicia es otro. Entonces cuando el presidente de la República sale con respuestas como estas, absolutamente irresponsables, calculadas para engañar, pues si respeta nuevamente a la justicia. Y eso es un atentado contra la democracia que opera la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!